hola os dejo como preparo el potaje de habichuelas con espinacas os dejo las cantidades y el paso a paso en la descripción y espero que os guste chao bueno como veis habichuelas que son las alubias blancas que aquí en málaga la llamamos habichuelas están ya cocidas con una patata y una zanahoria en la olla exprés mi olla exprés en 12 minutos están listas eso ya dependerá de la olla que tengáis vosotros pues necesitará más o menos tiempo aunque menos tiempo no creo probablemente un poco más de todas maneras en el paquete de alubias siempre viene en los tiempos de cocción y dependiendo del agua si es más dura o más blanda y si no podéis usar alubias de bote las enjuagáis muy bien y la añade allí cuando esté el sofrito con espinacas y la cebolla listo y podéis cocer aparte la patata y la zanahoria bueno os dejo con el vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.